Un foco rojo muy importante que tenemos que atender, debido a que como lo menciona, 7 de cada 10 mexicanos, incluyendo los duranguenses, tienen exceso de peso y eso es una de las comorbilidades que están afectando dentro de esta infección por COVID. Bueno, necesitamos hacer un cambio cultural, debido a que tenemos la idea de acudir al nutriólogo únicamente para alguna fiesta, bajar de peso, entre otras cuestiones, sino para cambiar el estilo de vida que tenemos. Entonces, es primordial acercarse ahora, nosotros ponemos a disposición el Colegio de Nutrición de Durango para realizar asesorías por medio de nuestra página de Facebook, nos pueden contactar y podemos por ahí apoyarlos en alguna circunstancia. Ahora, ¿qué está el tema del COVID? ¿Ustedes están atendiendo a través de la red social? ¿Ella trae alguna especie de consulta virtual que se pueda realizar? Sí, nosotros podemos dar algún tipo de asesoría. A quienes se han acercado, con gusto los hemos atendido, sin costo alguno, lo vamos a seguir haciendo y por lo mismo ponemos la página a disposición. ¿Cuántos han cerrado? Aún algunos están platicando con sus pacientes, sin embargo, se habla de un 80 o 90 por ciento, debido a que como la consulta es personal, pues dejan de asistir, están canceldando consultas y pues a nosotros nos afecta mucho, debido a que muchos de los nutriólogos están pagando renta, equipo y pues es un apoyo que no van a estar recibiendo. ¿Cuál es el tema económico? ¿Hay algún estimado de pérdida? Un estimado económico no tenemos, sin embargo, les menciono, del 100 por ciento de las consultas que dan los nutriólogos ha disminuido de un 80 o un 90 por ciento, entonces, pues para su bolsillo hay quienes se dedican únicamente a la consulta, entonces sí es un impacto importante.